Denunchan secuestro de 95 migrantes ecuatorianos en Chiapas El activista de Derechos Humanos, William Murillo, denunció el secuestro de aproximadamente 95 migrantes ecuatorianos en la región de Soconusco, de Chiapas, México. Según Murillo, de la Organización 1800 Migrante, estos individuos fueron secuestrados poco después de abandonar Tapachula para ingresar al centro del país. Murillo, un activista ecuatoriano que opera en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, basó su denuncia en testimonio de familiares de los migrantes. En sus redes sociales, el activista publicó un mensaje urgente informando que estos migrantes están bajo el control de narcocoyotes y que ya se han solicitado rescates a sus familiares. Expresó la preocupación de los familiares por el daño que podrían sufrir los secuestrados, declarando que el tema es muy sensible. Murillo ha pedido la intervención de las autoridades de Ecuador y México para rescatar a los migrantes. En un desarrollo relacionado, los residentes del municipio de Soconusco, informaron que un grupo armado transportó a las personas que piden ayuda en seis vehículos. Se rumorea que estos vehículos transportaban a los migrantes secuestrados.